¡Ay, qué bonito cuento, Mateo! ¡Eres muy lindo! ¡Vaya! Ahora hasta Mateo es lindo. ¡Pues sí es lindo! ¿No ves el cuento tan bonito que nos contó? ¿Ese qué se enojó? ¡Ay, no le ves caso! Es que como viene su hermana, se siente muy importante. ¡Yo voy a buscarlo! ¡No, Ramón! ¡Tú no conoces este terreno! ¡No vayas! ¡No me importa! Voy a ir con Mantequilla y con mi bastón. ¡Mantequilla, sigue el rastro! Tendré que hacerlo. ¡A ver! ¡A ver, el que se equivoque, pierde! ¡Ándale, hazlo! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Ya, ya! ¿Sí? ¡Ya! ¿Saben que no me gusta perder, eh? Lo que pasa es que ustedes son unos tramposos, ¿eh? Pero si Dulce es muy chiquita. ¿No ves lo feliz que se puso? ¡Ay, mira, me vale! ¡Me vale! ¡Yo no puedo perder, ¿sí? ¡No quiero! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Algo les sucede a Andrés! ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Ustedes se van por aquí y nosotros por allá vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay, Andrés y sus bromitas! ¡Ay, qué chistoso, eh! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Mantequilla! ¡Vámonos, Ramón! ¡Ay! ¡Ay! Creo que voy a llevar a Dulce a la casa de campaña. ¡Sí, vamos! ¡Ay, sí! ¡Uy, sí! Es hora de que vayamos a dormir. ¡Vente, Pipe! ¡Ay, muchas gracias por todo, Joaquín! No tengo cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Pues nosotros queremos a Mariana y como tú eres su hermana, pues también te queremos a ti. Entonces nada más me quieres por ella, ¿verdad? No, ya te dije que también te queremos a ti. Eres nuestra amiga, ¿o no? Pobre, sí. Comprime. Oye, Mateo. Eres muy bueno contando cuentos. Algunos los leo y otros los invento. ¡Ay, qué interesante! Bueno, nos vemos. Adiós. Mi hermano se sabe muchas historias. Y si no, las inventa. Tú te quedas aquí a Fulita, Mantequilla. ¡Nos tienes que cuidar! ¿Eh? Ahora, ¿quién les dijo que yo era policía? Si solamente soy labrador. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, Silvana? Ay, Joaquín, es que no puedo dormir y por eso me asomé a ver si alguno de ustedes podría hacerme compañía. Yo te acompañaré. Todo lo que estoy viviendo es muy emocionante, Joaquín. Sí, ojalá y todo resulte bien. Oye, tú sabes nuestro secreto. Ahora tú dime por qué los dejó tu tía Florencia. Es que nos dejó una carta. Queridos sobrinos, siento mucho lo que voy a decirles, pero he decidido buscar mi felicidad. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé. No se me ocurre nada ahorita. Nos quedamos solitos otra vez. ¡Solos nos quedamos solos otra vez! Yo también sufrí mucho cuando morí a mi padre. Quería morirme con él. Pero qué bueno que no fue así, porque pues encontraste a tu hermana. Sí, pero no sé si fue bueno. ¿Cómo? Yo no quiero separarme de mis hermanos. Y por eso es que ocultamos que vivimos solos. Porque si algún adulto nos denuncia, nos separaría. Y eso no lo queremos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? Ay, es que no podía dormir. Y yo tampoco. Bueno, así que vengo a ser los compañeros. ¿Quién está por aquí? Pues somos nosotros. ¿Me puedo sentar con ustedes? Sí, Ramón, siéntate. Mira. Acá. Aquí en este, mira. ¿Aquí? Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Aquí. Ay, yo también. Aunque se me enfríen mis pompis. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos aquí? Ay, es que no podemos dormir. ¿Qué tal que hacemos algo para que se nos pase de volada el tiempo? ¿Y si jugamos a casarlos y hermanas? ¡Mira! ¡Una araña pancuna! ¡Mira! Es una salaraña. Está subiendo por la pierna de Joaquín. ¡Ya, Joaquín, aviéntala! Ay, ¿qué te pasa, Joaquín? Ay, no, no. Te va a picar, ¿eh? ¡Ya levántate! Ay, estás válido, Joaquín. ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien. Es que a Joaquín me atiendan mucho las arañas. De lo que se perdieron. Una cenita conmovedora. Una araña se quería comer a Joaquín. Ya, Ina, no deja de molestar. ¿Oyeron eso? ¿Qué oíste? Ay, no me vayas a empezar, Mateo. Tú no quieres asustar. ¿Y qué hacemos ahora? Hay que inventar otro juego. ¿Por qué no jugamos a la Bio Bio cargado B? Sí, sí, sí. Hay que hacer una ronda. Y el que pierda tiene que hacer el castigo que se le imponga. ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos, vamos. Bueno, bueno. Empezaremos con nombres de fruta. Ya. A la Bio Bio cargado de... ¡Ay! ¡Uvas! A la Bio Bio cargado de... ¡Ay! ¡Plátanos! ¡Manzanas! ¡A la Bio Bio cargado de... ¡Espera! ¡A la Bio Bio cargado de... ¡Uvas! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la Bio Bio cargado de... ¡Loranjas! A la Bio Bio cargado de... ¡Durazno! Ahora se había cargado de... ¡Pamí! ¡Cargado de... ¡Una, dos, tres! ¿Qué les pasa? ¡Sí, castigo! ¡Hay que ponerle un castigo! ¡Hay que ponerle un castigo! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Ay, no! ¡Ay, es que yo no puedo! ¡Me duele la garganta! ¡Ay, Dios! ¿Qué le ponemos? ¡Ya nos dio un beso al sábado! ¡Sí! ¡Qué bueno! Mariano. 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 ¡Gracias!